Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, volvemos con The Legend of Zelda Link's Awakening y en el vídeo de hoy vamos a encargarnos de conseguir las 7 caracolas que nos faltan para completar la colección de caracolas ya hemos conseguido todos los corazones, hemos completado el juego, hemos conseguido los desafíos normales de Dampe y ahora mismo lo que nos toca es las caracolas, así que vamos a ver en este caso cuáles nos hemos ido dejando a la hora de la aventura en este caso aquí encontraremos la primera de ellas justo al lado de esta estatua del búho cuya posición en el mapa es al lado de la aldea animal, en este caso aquí nos pone más ya sabéis que nuestros objetivos llegaron a 50 en este gameplay, aquí se guarda automáticamente el juego y bueno, en este caso en el mapa lo podéis ver pero nos encontramos en esta estatua la mejor manera de llegar aquí es desde el portal de aldea animal, venimos por aquí, bajamos y cogemos la estatua al lado del búho o sea, la caracola al lado de la estatua del búho, espero que os haya gustado, vamos a continuar con el resto de caracolas misteriosas y bueno, aquí en el estanque de pesca se encontrarán otros de las caracolas que vamos a poder conseguir así que vamos a elegir ceboligero, importante fijaros en que esté ese brillo en el estanque ya que es la única manera que tenemos de garantizar la aparición de uno de los peces que vamos a buscar aquí así que teniéndolo eso en cuenta, ya sabéis, nos dice la explicación de siempre de cómo funciona el juego de pesca vamos a ver si aparece alguno de los peces en cuestión, vale, aquí aparece uno de ellos, vamos allá vamos a ver el lío vale este es uno de los peces que nos pueden aparecer así que hay que intentar sacarlos ya ahí está, vale, tenemos el chepche, el chepche, espera, cómo se llama esto has pescado un chepche, cómo habrá acabado aquí, vale, cielos, un ejemplar de 65, no sé todos los días y ahora, vale, nos dará 35 rupias y correctamente aquí tendremos una caracola, perfecto pues tenemos una caracola escondida, la segunda de este vídeo, habéis visto que a veces pues tenemos que entrar y salir para poder pescarlo, vale y ahora vamos a dejarlo, vale, para ver si hay suerte y aparece el último os recomiendo que cuando ya hayáis pescado uno, por si acaso, por el tema de que son rupias y a veces cuestan aparecer pues que vengáis y guardéis la partida, ya que creo que va a ser la clave de todo esto, vale vamos a guardar, muy bien puta pesadilla de Jock, se la ha soltado ahora, va a ser un peiz de dinero, tío y bueno, parece que tenemos ahí al pescado, en este caso objetivo ya sabéis que es el siluro este azul de abajo, así que vamos a intentar pescarlo para conseguir la última de las caracolas del mijo de pesca como podéis ver, me va fatal, no, lo siguiente, el joystick, o sea, ¿qué hace? no lo sé me da mucha rabia porque realmente el bando es nuevo y como veis, se le va la olla, o sea para pescar pescados es lo peor que hay, que es así el joystick, pero ahí está, ahí lo veis nada, a ver si funciona bien y lo conseguimos porque me parece brutal me da mucha rabia porque tengo que llevarlo a game, en este caso, porque a ver si pueden arreglármelo o algo, porque claro, a mí ya que no se la media regaló Nintendo entonces no tengo ni idea de si podréis solucionarlo así en plan rápido, pero es que es lo que digo, o sea, da un fastidio, es un fastidio enorme que no, que no lo estoy subiendo yo, es que no lo estoy subiendo yo pero el juego hace lo que quiero, no es el juego, realmente es el joystick, ¿vale? pero bueno a ver, o sea, lo subo una vez y empieza a subirlo todo el rato, me encanta me encanta, señores vamos a ver si lo pilla ahí, vamos, 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 vamos vale, primera picadita segunda, no le gusta el cebo y ahí está, vale, aquí lo que recomiendo sobre todo cuando veis que vaya a estirar tened cuidado, y aquí es cuando hay que estirar mucho, ¿vale? aquí hay que intentar dejarle un poquito de espacio y aquí hay que tirar un montón ahí cuidado que es cuando más fácil se nos puede ir y aquí volvemos ahí a tope vale, 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 lo tenemos, lo tenemos ahí está madre mía pero que ven mis ojos, ¿has pescado al rey del lago? muchos presumen de haberlo conseguido alguna vez, pero todos son muy con ejemplar de 146,10 centímetros me has dejado sin palabras, tienes 300 rupias es la primera vez que pescas un ejemplar de este tamaño, ¿verdad? vamos a hacer algo con una caracola ahí está toma, toma, toma ya, caracola conseguida del minijuego de pesca esta lo que digo, ha sido difícil por el tema del joystick que de verdad, lo tengo reventado y bueno, ahora ya está, lo dejamos ya tenemos aquí las caracolas del juego de pesca ya sabéis que ahora aquí salen todos los peces para los que os guste pescar pero bueno, nosotros ahora vamos a centrarnos en el resto de caracolas que nos faltan así que allá vamos, llevamos 46 nos faltan 4 caracolas para las 50 ok, pues ahora nos encontramos en este caso como podéis ver aquí al lado de la mazmorra nuestro objetivo va a ser realmente tetransportar a este tetransportador y dar la vuelta por aquí, por el lateral bajar por esta casita, venir por aquí y aquí va a estar nuestro siguiente objetivo de caracola así que venimos, podemos hacerlo en un momento en el que ya podemos por ejemplo nadar y venimos y simplemente la cogemos y con esto solo nos faltarían 3 caracolas escondidas para poder conseguir el total de 50 así que ya tenemos una más lo hemos conseguido, esto ha sido bastante fácil vamos a continuar con la aventura ok, ahora mismo nos encontramos aquí, ¿vale? en la zona de aquí abajo, para venir aquí lo más fácil es que podemos llegar desde dos maneras cogiendo el atajo desde Villa Animal, viniendo por aquí cogimos aquí con el gancho, venimos por aquí y entramos en esta zona y venimos hacia aquí abajo, ¿vale? pero nuestro objetivo va a ser entrar en esta cueva que veis aquí y desde aquí pues vamos a buscar el acceder a otra de las caracolas escondidas para ello vamos a tener que abrir, si no lo hemos abierto a esta puerta con la bomba, subiremos por aquí y aquí habrá que resolver un pequeño puzzle, ¿vale? no es para nada difícil para poder acceder a la parte de arriba del búho es una parte en la que ya estuvimos pero bueno, ya sabéis que aquí os he estado volviendo de loco para buscar las caracolas que faltaban y aquí he encontrado una de las que nos faltaban así que vamos a ello, obviamente venimos por aquí, ¿vale? y ahora lo que hay que hacer es dirigirnos a la estatua del búho ¿vale? que tenemos aquí cerca ya debería de... ahí está, se nos activa en este caso el saorí, ¿no? para decirnos como que aquí hay algo así que en este caso lo primero que pensaríamos sería que está aquí este agujero, pero no, la caracola que está aquí debajo ahí la tenemos con esto pues conseguimos otra caracola escondida cada vez nos faltan menos concretamente estamos a dos caracolas de las 50 así que vamos con la siguiente vale, la siguiente caracola la vamos a encontrar en este punto en la cascada del castillo de Canalet así que os recomiendo que usted transportéis directamente a este teletransportador vengamos por aquí abajo, bajamos al agua, venimos hasta aquí y simplemente aquí venimos, nos saltará el detector y ahí abajo de la cascada se encuentra la caracola en cuestión con esto ya solo estamos a una caracola de conseguir las 50 y por ello completar el objetivo de este vídeo así que vamos al Leo ok, lo último que tenemos que hacer es venir aquí a este punto al lado de la choza de Dampe, al teletransportador ¿vale? con la canción de Mabumou podemos llegar fácilmente y nuestro objetivo va a ser adentrarnos en el cementerio esta tengo que destacar de que me ha costado la vida de encontrar así que aquí me merezco el mega super like os lo digo en serio ¿veis que se pone aquí? ¿no? vale, pues bueno simplemente ya os lo digo que esta es la última que faltaba no había manera de encontrarla y se encuentra aquí me ha costado muchísimo ¿eh? bueno, ahora aquí ya tenemos todas las caracolas con esto van las 50 ¿vale? venimos aquí, seleccionamos la ocarina vamos a seleccionar la canción de Mabum y la tocamos para ir a la mansión de las caracolas a entregarlas y conseguir la última de las recompensas con esto tendremos otra de las cosas del juego aquí a tope al 100% y realmente lo único que nos faltaría ya o sea, con esto realmente el juego estaría al 100% lo único que nos falta, que voy a hacer como vídeos extra son los mega desafíos que hay en la casita de Dante para poder disfrutar todavía más de este juegazo que es Legend of Zelda Link Awakening como habéis podido ver es un juego que me ha encantado es un juego que me ha sorprendido es un juego que me ha divertido y que os he traído aquí al final en 20 y pocos vídeos pues todo aquí al 100% así que vamos aquí con la mansión caracola vamos a recibir la recompensa importante de este vídeo que bueno, que ha sido un vídeo breve ha sido un vídeo corto pero era el final era el conseguir todo lo que tiene que ver con la mansión de las caracolas has descubierto todos los secretos como bien demuestran las caracolas que poses ha sido una tarea encomiable que la fortuna te acompañe en tu camino mi deber aquí ha concluido y aquí viene el regalo vamos a abrirlo a ver qué es y un montonazo de rupías ojo que nunca viene mal vamos a ver y ahí está una nueva loseta vale, una piedra saliza para el tema de la mazmorra vale ya lo tenemos todo lo habemos conseguido guay ahí hay un fire y ahora sí que podemos decirlo de que dispondríamos del juego al 100% porque realmente tenemos todos los ítems tenemos todo lo que se puede conseguir en el juego normal tenemos el escudo espejo la espada de cojón todas las piezas de corazón con el total de 20 corazones la opción a elegir cualquiera las dos túnicas especiales la azul o la roja también podemos volver a ponernos la verde todos los ítems del juego y lo único que a lo mejor creo que me falta es el tema de potenciadores que tengo que ver si exactamente hay algún potenciador más de estos vale como el de polvos mágicos lo hemos subido a 40 las flechas he subido a 60 y las bombas las tengo en 80 creo que ya está todo literalmente en esta guía creo que ya no falta nada así que lo único que nos podríamos ahora destacar a completar sería el tema de los desafíos de Dampe espero que os haya gustado esta guía espero que lo hayáis pasado en grande con Link y su mayor aventura y bueno en el próximo vídeo empezaremos o no sé si lo concluiré todo en uno no sé cómo voy a llegar porque es lo que digo no sé los largos que pueden ser pero el tema es ponerme con los desafíos de Dampe extras los que ya no dan recompensa para el 100% del juego pero son desafíos todavía más complicados que los anteriores así que espero que os haya gustado el vídeo que le deis fuerte al botón de like por este último vídeo del 100% de Zelda y nos vemos en el próximo con el tema de Dampe hasta la próxima chau 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 ¡Suscríbete!